Buenos días a todos, bienvenidos. Me da mucho gusto tenerlos aquí en nuestras instalaciones. En nombre de Telefonos de México, muchas gracias. Es un honor para nosotros compartir con todos ustedes estos días de participación de diferentes instituciones a través de la iniciativa de Olin Jóvenes en Movimiento. Soy Cecilia Cancino, Coordinadora General de Académica, la comunidad digital de conocimiento en español, donde participan docentes, estudiantes e investigadores, que es un proyecto de la Fundación Carlos Slim. El día de hoy todos nos encontramos en instalaciones de Telmex Hub, otra de las iniciativas de Fundación Carlos Slim, en donde buscamos que se dé un espacio con alta conectividad, equipamiento, pero sobre todo con el talento de las personas. Es un lugar donde nosotros buscamos impulsar a emprendedores, a desarrolladores, a diseñadores, en especial a jóvenes que tengan diferentes habilidades y talentos para que ellos puedan vincularse unos con otros y para que con el apoyo de la tecnología puedan hacer una realidad sus proyectos. Me da mucho gusto poder formar parte de esto, ser el día, la anfitriona de todas ustedes. Por favor, siéntanse en su casa. Por favor, vean que nosotros estamos aquí para apoyar, que de verdad tenemos todos, tanto la iniciativa privada, las diferentes organizaciones, los gobiernos, los estudiantes, los investigadores, que participar en pro de los proyectos que se están generando en nuestro país, en nuestro México. Sean cordialmente bienvenidos. Gracias. ¡Gracias! Desde su biblioteca digital, integrada por más de 150 mil documentos en constante expansión, Académica ofrece a su comunidad un acervo especializado respaldado por más de 260 instituciones de educación superior, fomentando también el autoaprendizaje. Académica pone al alcance destacados recursos multimedia como los videos de Khan Academy, el método de enseñanza digital más consultado en el mundo, así como contenidos del OpenCourseWare, a través de su alianza con el MIT, uno de los centros tecnológicos más importantes a nivel mundial. Constituyéndose como un aliado estratégico de la educación superior en español, Académica es la plataforma digital donde se beneficia a docentes, estudiantes e investigadores. Es así como la Fundación Carlos Slim y Telmex reafirman su compromiso con las instituciones educativas, brindándoles las herramientas clave para acercar a todos a un mejor futuro. Educación digital es Telmex. Muy buenos días a todos. Olín les da la más cordial de las bienvenidas a este, orgullosamente jóvenes, el evento más importante sobre investigación en materia de juventud a nivel nacional. Es para nosotros muy importante contar con su presencia aquí el día de hoy. Nos acompañan en el Presidium las siguientes personalidades. La actuaría Cecilia Cancino Núñez, Coordinadora General de Académica. El ingeniero Jorge Antonio Hebert Acero, Vicepresidente de Empresarios Jóvenes Coparmex. La diputada Lupita Velázquez Díaz, Secretaria de la Comisión de Juventud de la 62ª Legislatura de la Cámara de Diputados. La maestra Greta Lucero Ríos Tellezil, Directora General de Olín Jóvenes en Movimiento AC. Señor ingeniero Ernesto Herrera Guerra, Presidente de Olín Jóvenes en Movimiento AC, Director General de Reforestemos México. El ingeniero José Luis Beato, Presidente del Centro Empresarial Coparmex, Ciudad México. Nos acompaña la señora Leonor Calderón Artiera, Representante en México y Directora para Cuba y República Dominicana del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Para dar inicio, señoras y señores. El día de hoy contamos con la presencia del actuario, perdón, del señor licenciado José Luis Beato, quien es representante en este momento del actuario Juan Pablo Castañón Castañón, Presidente Nacional de Coparmex. Y a quien pedimos en este momento haga uso de la palabra. Hola. Muchísimas gracias, muy buenos días a todos. Pues es un placer estar aquí con todos ustedes. Hoy vengo en representación de mi presidente nacional, Juan Pablo Castañón, quien le manda un exclusivo abrazo a todos. Y bueno, se disculpa por motivos de la agenda, no pudo estar aquí presente. Y pues aquí estoy, en representación de él. Y bueno, pues es un placer compartir aquí Presidium con las autoridades, los representantes de las asociaciones con las que estamos haciendo este trabajo. Es el índice de participación juvenil, que es el motivo del evento de hoy, en el que, bueno, ya les platicarán acerca de este índice de participación en detalle. Y con el que estamos colaborando desde Coparmex, con las autoridades de Olín y con las autoridades de Conacyt, para llevar adelante estos trabajos. También un placer compartir con las personas de Académica, mucho gusto Cecilia, con también las personas del Fondo de Población de Naciones Unidas. Y sobre todo con Guadalupe Velázquez, nuestra diputada federal en materia, presidenta de la Comisión de Juventud de la Cámara de Diputados. Un placer con todos ustedes compartir este evento. Y bueno, en primer lugar, comentarles lo que es Coparmex, rápidamente, para que tengan una idea. Coparmex es la organización empresarial más vertebrada, más influyente de este país. Tenemos en este momento 35.000 colaboradores trabajando dentro de Coparmex en todo el país. Estamos formados en la organización nacional que preside Juan Pablo Castañón. Tenemos dos organizaciones, dos redes diferentes. Una es Zonal, en donde tenemos 65 centros empresariales. En todas las ciudades del país hay un centro empresarial de Coparmex. Y el Distrito Federal, que tengo el honor de presidir, es uno de los más importantes, lógicamente, por la importancia de la ciudad. Y tiene otra organización que es de comisiones, donde hay 27 comisiones de trabajo, donde está turismo, salud, educación fiscal. Y una de las más importantes es la comisión de educación, en donde tenemos de presidente a Martín y de vicepresidente a Jorge Herbert, que es una persona sumamente movida y que les va a dirigir al rato unas palabras al respecto también. Bueno, a nivel ya local, como es Coparmex Ciudad de México, la organización que presido, tenemos una red también local, en donde tenemos seis delegaciones, que a su vez tienen 16 representaciones en cada una de las delegaciones, donde tenemos gente trabajando en cada una de esas delegaciones, en los diferentes comités de desarrollo delegacional, de turismo local, etc. Y también tenemos un grupo de comisiones, en donde tenemos 24 comisiones de trabajo, en donde también igualmente está la de turismo, la de tecnología, la fiscal, y una de ellas, de la más importante, quizá para mí, la más importante es la de jóvenes, la de jóvenes empresarios, que preside Ernesto Morales, es nuestro presidente local de jóvenes empresarios, que les mando un abrazo, no pude estar aquí acompañándoles también, pero que bueno, está bien movido, tiene hoy tres eventos y está representando a Coparmex hoy en otros lugares. Y bueno, pues yo desde Coparmex Ciudad de México he llevado la política de empoderar, de hacer que los jóvenes sean actores políticos, sean protagonistas de la vida de esta ciudad. La primera acción que tomé, además de trabajar muy juntamente con mi presidente, con Ernesto Morales, y pues tratar de ayudarle en todo lo que se puede para que haga todos los eventos de relevancia que pueda, además le he estado presionando, ahora sí, en buena onda, para que tome otros cargos de responsabilidad. Inmediatamente, a uno de sus miembros, distinguidos de su equipo de trabajo, le dimos la Comisión de Desarrollo Económico, la de Desarrollo Empresarial, de la Ciudad de México. Y ahora está él directamente en contacto con el Secretario de Desarrollo Económico, que es Salomón Chetorizky, en la Ciudad de México, pues tratando los temas del fondeo de créditos y de cómo hacemos para que se presenten por parte de los jóvenes muchos proyectos. Estaba aquí comentando con Gerber acerca de que, bueno, la organización que se tiene para poder instrumentar los proyectos y darles vida no es la más adecuada y a veces los proyectos no son los mejores para poder obtener créditos. Que, por cierto, sí hay créditos en el mercado, nada más hay que saberlo buscar, ¿no? Entonces, independientemente de ese trabajo que hice para empoderar a la Comisión de Jóvenes Empresarios para que a su vez dirijan la Comisión de Desarrollo Empresarial, también les estamos ofreciendo una delegación política, que es la Delegación Poniente de la Ciudad, en donde estará ahí representando o teniendo representación en las delegaciones Miguel Hidalgo y Coajimalpa. Estamos ahí trabajando para que los jóvenes no solamente le entren a la crítica y a la propuesta de qué tantas cosas les faltan para poder hacer bien su labor, los créditos, la capacitación, etcétera, etcétera, sino que también entren a la vida política siendo críticos y propositivos en las materias que más nos ocupan en este país hoy en día, que son nada más y nada menos que la corrupción, la informalidad y la inseguridad. La sociedad en México hoy tiene un problema gravísimo en estas tres facetas y desde luego decimos que si la ley fiscal va a ser la que genere el desarrollo o por otra parte decimos la que va a frenar el desarrollo, cuando realmente el problema que tenemos, sobre todo en la Ciudad de México, es que el 60% de los puestos de trabajo se generan en el sector informal. La corrupción está a unos niveles impresionantes, no hay forma de sacar una licencia o sacar un permiso sin tener que pasar por caja primero y además la inseguridad, en donde tenemos una cifra negra de delitos no denunciados de cerca del 90% y donde nuestra labor como líderes empresariales y como líderes sociales es empoderarles a toda la sociedad para que tengan el valor de denunciar. Los ciudadanos tienen que ser muy valientes y ese es el mensaje que siempre les estoy mandando para que no tengan miedo de enfrentarse, al igual que no tenemos miedo de enfrentarnos a alguien que viene a generar un riesgo a nuestra familia o a nuestras amistades, viene alguien a dañar a uno de nuestros hijos, a uno de nuestros hermanos y los matamos por defenderle, igual tenemos que ser valientes para no dar una mordida, para denunciar un acto de inseguridad cuando vemos que se está cometiendo un delito en la calle o también para decir no a la informalidad. Eso es mucha labor que tenemos y los jóvenes son... Yo he estado llevando un discurso de que los empresarios, el sector empresarial organizado son los que podemos cambiar este país colaborando lógicamente con las autoridades, pero somos los que tenemos la capacidad organizativa y los recursos para hacer las redes suficientes y necesarias para cambiar este país, pero realmente los que pueden cambiar este país y los que van a cambiarlo son los jóvenes y los jóvenes tienen que ser conscientes de algo. Dentro de pocos años ya no van a ser tan jóvenes y hoy deben de pensar en que dentro de esos pocos años van a ocupar cargos de mucha importancia si ustedes así lo deciden. Si yo le pregunto aquí a la diputada Guadalupe hace 10 años si estaba pensando que pudiera ser diputada federal, seguramente me va a decir que no o sí. Bueno, apenas podía hablar. Bueno, cualquiera de ustedes seguramente dentro de unos años lo vea dirigiendo una empresa grande o en un cargo de responsabilidad o cómo no, y me gustaría muchísimo que así fuera, en cargos de elección popular o en cargos de gobierno, en donde puedan ser factor decisivo para cambiar este país. Pónganse las pilas cada uno de ustedes, cámbiense el chip, si a mí también me preguntan hace 10 años si yo iba a ser presidente de los empresarios de esta ciudad y yo así votaba, pero también les hubiera dicho que no. Así que bueno, les deseo que tengan un día muy fructífero aquí en el Centro Telmex, a que agradecemos también la colaboración. Y bueno, pues como digo, cámbiense el chip, son líderes, cada uno de ustedes son líderes, en sus familias, en sus empresas, en su grupo social, y piensen que en el futuro lo van a hacer mucho más. Y tienen el privilegio de ser líderes, pero también la responsabilidad de ser los que vayan a cambiar este país. Muchísimas gracias y que tengan muy buen día. Muchísimas gracias, licenciado José Luis Beato. Hace un momento, cuando se hizo la presentación del presidium, por un error, omití presentar a la maestra Lorena Archundia Navarro, quien es directora de Planeación de Ciencia del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Muchísimas gracias, maestra, y perdón por la omisión. Señoras y señores, Jorge Hebert Acero, él es queretano, ingeniero industrial y de sistemas por el Instituto Tecnológico de Monterrey, tiene estudios de grado por el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas, el IPADE, así como estudios de especialidad en la Universidad de Baxco, en Suecia, y en liderazgo empresarial con enfoque en responsabilidad social. Es dueño de la empresa Distilogic, dedicada a la producción de plásticos. Ha sido emprendedor en más de ocho proyectos. Ha trabajado en el sector alimenticio, automotriz y de logística. Fue padrino de la primera generación de premios municipales de juventud del municipio de Mérida, semifinalista en el Premio Nacional por el Desarrollo Social, UVM, delegado por Querétaro para la redacción de la Ley Federal de Juventud, delegado del G-20 y de la Alianza Mundial de Emprendedores, vicepresidente y consejero en la Cámara de Comercio de Querétaro, redactor y juez de proyectos de innovación de la Organización de Estados Americanos, entre otras. Actualmente es vicepresidente nacional de Empresarios Jóvenes de Coparmex, presidente nacional del Consejo de Seguimiento de Políticas Públicas en materia de juventud y consejero de la Junta Directiva del Instituto Mexicano de la Juventud. Señoras y señores, queda con ustedes, Jorge Hebert Acero. Muchas gracias. Bueno, ya creo que me conocen un poquito más profundo. Para ustedes soy Jorge y con mucho gusto así lo dejamos. Primeramente agradecer a todas las autoridades que nos acompañan. Aquí al representante de mi patrón, José Luis, gracias por acompañarnos. Diputada, Greta, maestra, doctora, perdón, señor presidente del Fondo de Naciones Unidas, muchas gracias. Aquí a nuestros anfitriones, muchas gracias. Hacer mención también de grandes amigos y gente que está trabajando de manera constante a lo largo de la República, a mis amigos Guillermo Vali, del Instituto Mexicano de la Juventud. Guillermo, gracias. Al subsecretario encargado de los temas de juventud en Veracruz, a mi queridísimo amigo Julián Loyo, al director de los temas de juventud precisamente aquí en la Ciudad de México, del Estado de México, perdón, a mi amigo Carlos González. Qué gusto que estén aquí. Y a todos ustedes, desde luego, también a nuestros amigos del CONCEP que nos acompañan también. Raúl, Eleazar, te veo por allá. Muchas gracias. Miguel. Comentarles, digo, prácticamente se ha tocado todo por parte de Coparmex. Lo único que me gustaría reiterar es el saludo por parte del Presidente Nacional de Empresarios Jóvenes de Coparmex, Martín Romero, y entrar más bien a lo que es el tema de la figura de mi, llamémosle, presidencia en este Consejo Nacional de Juventud. Un poco la intención de compartirles y de estar aquí presentes, y se los digo, me emociona mucho compartírselos, es el tema de que precisamente esto es lo que nos hace falta a nivel México, a nivel sociedad. ¿Qué tenemos que poner desde nuestras diferentes líneas de acción, desde Coparmex, desde Olin, desde la ONU, desde la Cámara de Diputados, para que las cosas sucedan? Yo creo que uno de los problemas, uno de los paradigmas más fuertes que tenemos en México es precisamente este tema de trabajar en equipo. ¿Cómo le hacemos o qué tiene que pasar para que cada quien pongamos el talento que hemos desarrollado en la mesa para que podamos generar acciones transversales y políticas públicas y proyectos mucho más profundos y mucho más sensibles para nuestros jóvenes? Esa es la razón principal y esencial de por qué considero desde la Vicepresidencia Nacional de Empresarios Jóvenes, o más bien desde la Comisión Nacional de Empresarios Jóvenes, y desde la parte de lo que es la presidencia del Consejo Nacional Ciudadano de Juventud, estamos aquí. Se trata de sumar esfuerzos, ¿sí? Así, y me encanta que la diputada Lupita nos comparta también precisamente ese mismo sentimiento. ¿Cómo le hacemos para que precisamente a través de las interacciones que vamos a tener el día de hoy podamos obtener las mejores políticas de juventud, los mejores proyectos de juventud, para que realmente los jóvenes que tengamos hoy en día sean los mejores jóvenes que vamos a tener en la historia de nuestro país? Si bien es cierto, hoy en día, seguramente lo han escuchado, estamos en medio del famoso bono demográfico. Hoy en día somos alrededor de 36 millones de jóvenes y es la mayor cantidad de jóvenes que vamos a hacer en toda nuestra historia. A partir del 2025 se va a reducir la población de jóvenes hasta tener una pirámide muy parecida a la que tenemos en Europa. Pocos jóvenes y muchos adultos mayores. Entonces, tenemos de veras que a través de este tipo de eventos empoderar a nuestros jóvenes, que se la crean, como lo comentaba el ingeniero Beato, ¿sí? Cambiarnos el chip y saber que a través de nosotros podemos hacer precisamente esos cambios que son importantes, ya ni siquiera para nuestra generación, sino para nuestros hijos e incluso a nuestros nietos. Los invito a que lo veamos de esa manera. Lo que nosotros sembremos hoy, nosotros no lo vamos a cosechar. Por eso es que lo que sembremos hoy tiene que traer, además de mucha agua, tiene que traer mucho fertilizante. Para que a través de eso podamos realmente tener lo que esperamos y lo que anhelamos para nuestros hijos. Entonces, no me voy a extender más. De veras, les agradezco muchísimo. Estoy muy emocionado con este evento. Les pido de favor que en las mesas dejen lo mejor de ustedes, porque les garantizo que a través de esta línea de acción que tienen aquí enfrente, lo vamos a convertir y lo vamos a traducir en los proyectos que nuestros jóvenes necesitan. Cierro con una frase que me gusta a mí muchísimo y se las dejo, ojalá que lo compartamos de la misma manera el día de hoy. Dice, si no somos nosotros, entonces ¿quién? Y si no es hoy, ahora, aquí, en el Telmex Hall, en estas mesas de acción, entonces ¿cuánto? Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jorge. La señora Calderón es de nacionalidad panameña y ha sido recientemente designada como representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Habiendo desempeñado por el espacio de varios años el mismo cargo en Guatemala y El Salvador, tiene más de 12 años de experiencia trabajando con el gobierno de Panamá, entre los cuales asumió cargos como secretaria ejecutiva para la cooperación internacional, presidencia de la República de Panamá, ministra de Desarrollo Social, coordinadora del Gabinete Social, especialista en desarrollo rural, ministra de la Juventud, la Mujer, la Niñez y la Familia, tiene una amplia experiencia y trayectoria en proyectos de desarrollo, salud y derechos humanos para la mujer y juventud en América Central y el Caribe. Fue vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Mujeres, ha sido miembro activo de varias asociaciones, entre ellas el Consejo Asesor del Estado de la Región, miembro de la Red Iberoamericana de Mujeres Líderes y la Fundación Carolina España. La señora Calderón cursó un diplomado en alta gerencia en la Universidad Nacional Autónoma de México, realizó el curso para directivos en diseño y gerencia social, y es licenciada en relaciones internacionales habiendo recibido mención honorífica por la Universidad Nacional Autónoma de México. Señoras y señores, queda con ustedes la señora Leonor Calderón. Muchas gracias. La verdad yo creo que fueron demasiadas palabras. Lo importante aquí es que me formé en México, que llegué a este país a los 18 años, a una facultad como la de Ciencias Políticas y Sociales, con lo cual no aprendí a hacer ni casas ni puentes, sino que aprendí a pensar, aprendí a pensar en este país. Por lo tanto, regresar a trabajar aquí, después de muchos años, lo considero un regalo de la vida y un compromiso exacerbado para poder acompañar medianamente a este lugar en donde me formé y al que le debo tanto. Entonces, eso realmente es lo importante de todas las cosas que acaba de decir el colega. Quiero saludar a la mesa principal, saludar a los directivos de Coparmex, a la diputada Guadalupe Velázquez, a Cecilia Cancino, de Academia, a Lorena Chundia, de Conacyt, a Ernesto Herrera y Greta Ríos, de Olín. Realmente, para el Fondo de Población de Naciones Unidas, es un honor poder acompañar modestamente este esfuerzo tan importante y esta invitación de jóvenes en movimiento para participar en tan importante evento. México es un país diverso y sus jóvenes son diversos. No podemos hablar de una sola juventud en un país como México. Realmente, los jóvenes que están aquí sentados tienen una expectativa de la vida totalmente distinta a la que podrá tener un joven indígena de Oaxaca o un joven de la costa veracruzana o un joven de Chiapas que trabaja en la agricultura, que es de origen maya y que tiene muchas dificultades para salir adelante. La vida es distinta y las perspectivas son distintas. Y realmente el signo de los tiempos es la inequidad y la inequidad también alcanza a los jóvenes. Y por eso es importante que esta discusión pueda ser amplia y pueda reflejar realmente esa diversidad que tiene México y que tienen sus jóvenes. Un país joven como es México, ya se dijo, México está todavía en la situación de bono demográfico y claramente está con la población de personas jóvenes más grande que ha tenido y que no volverá a tener porque esto es absolutamente irrepetible. Y por lo tanto, el momento de pensar y de refinir las políticas públicas que reflejen las necesidades de las personas jóvenes es ahora, es en este momento. Y debe ser realmente reflejando las preocupaciones que tienen las personas jóvenes. ¿Qué están haciendo? ¿Qué pueden hacer? ¿Qué quieren hacer? ¿Cómo se quieren desarrollar? No hay un momento posterior. El momento para invertir en la juventud es ahora porque sí, tenemos un bono demográfico. Y ese bono demográfico podría traducirse en una inmensa potencialidad. Teóricamente, un bono demográfico significa que tenemos una gran cantidad de personas con capacidad productiva, con capacidad de aportar al desarrollo. Pero para que esas personas puedan realmente aportar al desarrollo, se necesitan una serie de premisas. Tienen que tener la educación, las herramientas, las condiciones y la capacidad de generar ingresos y de insertarse al mercado y al sistema que les permita convertirse en unas personas productivas. Si no logramos eso como sociedad, podemos estar ante una bomba de tiempo. Podemos estar ante personas que en general van a tener varios años más de educación que sus padres, pero que van a tener una terrible frustración porque los tiempos que vivimos no son amables para las personas jóvenes. O sea, eran mucho más amables los tiempos antes. El trabajo cambió. Ya el tema de que yo puedo entrar a una empresa y envejecer ahí, casi que es historia pasada. Las formas de generar ingresos, las formas de trabajar son totalmente distintas. ¿Se han adaptado nuestras políticas públicas a esa forma diversa de trabajar? ¿Se han adaptado las políticas públicas a esa forma diversa de interpretar la vida? ¿Se han adaptado las políticas públicas a las nuevas, a las formas modernas de comunicarnos, de interrelacionarnos, de interactuar? Seguramente la respuesta es no, pero probablemente en estas mesas esté la oportunidad de que se pueda aportar, de que puedan trasladar las personas jóvenes que son actores centrales, no del futuro, del hoy, del presente. Hoy es cuando necesitan vivir la vida. Recientemente en el mes de agosto estuvimos en Montevideo con la Conferencia Regional de Población y Desarrollo y realmente la participación del presidente Pepe Mujica en la reunión que tuvo con los jóvenes fue realmente muy importante y muy trascendente. Él decía y descartaba el concepto que todos conocemos y que hemos usado tanto de los jóvenes mini. Si hoy día a cada rato hablamos de que hay jóvenes mini que ni estudian ni trabajan, pero realmente nos ponemos a pensar qué hacen esos jóvenes que a lo mejor no están reflejando la información. Él nos decía, yo no conozco una sola persona joven que no haga nada. Hace algo. Vive, vive. necesita un espacio para vivir, para desarrollarse, para consolidarse, para crecer. Entonces, efectivamente, tenemos que recambiar todos nuestros conceptos para permitir que esa potencialidad juvenil se refleje. En México, ya lo decía mi antecesor, la pirámide demográfica está cambiando y está cambiando rápidamente. La población adulta mayor es el segmento que más va a crecer en los próximos años. La población adulta mayor en México se va a duplicar cada 30 años. México envejece. No pueden envejecer sus ideas. Necesitamos ideas jóvenes. Necesitamos la energía jóvenes en las políticas públicas para que realmente se pueda reflejar. Necesitamos que las políticas públicas y las instituciones realmente puedan, de alguna manera, solventar esa poca amabilidad que tienen los tiempos de hoy. Por lo tanto, esta iniciativa que nos convoca realmente la aplaudimos y la felicitamos. Algo que me parece muy importante también aplaudir es la alianza con el sector privado. También los tiempos cambiaron. Y necesitamos caminar todos de la mano para construir una sociedad nueva, una sociedad diferente que de verdad refleje toda la energía que en este momento tiene nuestra comunidad a partir de sus personas jóvenes. En esta semana se está celebrando en Medellín, Colombia, una conferencia del Pacto Global de Naciones Unidas con el sector privado. Con el sector privado de todo el continente de cara a poder sumarse al sector privado es un socio fundamental, trascendente e indispensable en el desarrollo. Y es un socio también para Naciones Unidas. Naciones Unidas que debe reflejar el interés de las sociedades, no puede tampoco mantenerse al margen y no involucrar al sector privado que como el que tenemos presente en esta mesa, claramente tiene un interés de aportar al desarrollo del país, porque el desarrollo del país y la participación de todos es algo que nos conviene para el futuro. Yo lo felicito, reitero el compromiso del Fondo de Población de poder acompañar este esfuerzo, reitero el compromiso de seguir acompañando estas ideas jóvenes que dan mucha fuerza a una patria nueva. Muchísimas gracias.